Vamos a ver las imágenes por favor de lo que ocurrió en la madrugada Así la gente seguía su trayecto hacia el santuario de la mamita de Cotoca Todos con mucha fe, con mucha devoción a cumplir sus promesas Y también a agradecer por lo que habían pedido el año pasado Así llegaban, el santuario de todas formas estuvo repleto de fieles a quien llegaron Hasta el municipio de Cotoca Y por supuesto, como cada año, el cardenal Julio Terrazas estuvo presente, dio su homilía Y habló de la inseguridad que hay en todo el país Dijo de que esta es una época para buscar la paz y la unidad entre los bolivianos Un ambiente donde la muerte permanece Donde los atractos se impudican Donde los crímenes parecen ampliarse cada día más Un ambiente donde el odio nos impide más al hermano Un ambiente donde el espíritu va a ver el permiso Dijimos que ellos sigan el camino de las autoridades Alégrate Santa Cruz Alégrate que toca Un lugar y espacio En el que nuestra madre Apuesto a su tránsito La veremos de verdad Así estaban entonces hablando Mucha gente fue Escuchó la misa Pero te cuento claro que después tanto es el cansancio Porque tienen que andar muchos kilómetros Que al finalizar la misa La gente se quedó durmiendo En las veredas Claro, las calles buscó como resguardarse un poco Porque ya no había alojamiento Y después de caminar como vos decís Vivian 18 kilómetros La gente estaba agotada Se apoyó en algún lugar Se puso debajo de un techito Y descansó durante la madrugada Ahí estamos viendo Como la gente se echó Y se durmió En la plaza, mirá Los niños sobre todo Y también No solamente fue yo Y así nunca Y también caro Y llegó el surcito Que anunció Alex también Ahí está la gente Buscando la comodidad Buscando un espacio Para descansar un poco Y donde echar a sus niños Y taparlos también A mirarlos un poco Bueno y antes Les vamos a mostrar más detalles De todo lo que ha ocurrido Durante esta jornada de devoción Y de fe Cientos de desaligreses Que van como cada año A visitar a la mamita de Cotoca